¡Hola chicos! Bienvenidos nuevamente a una clase más de matemáticas. El día de hoy vamos a estar trabajando un tema bien bonito que yo sé que les va a gustar mucho, ¿sí? Así que los necesito preparados como siempre, con su lápiz, su cuaderno y su libro y a comenzar. Porcentaje. El porcentaje es una razón en la que el consecuente es el cien. El símbolo se lee por ciento, que significa por cada cien. Puede expresar como una fracción, como un número decimal o como tanto por ciento. Como lo acaban de leer en su libro, el día de hoy vamos a estar viendo los porcentajes. Y como lo acaban de leer ustedes, el porcentaje tiene dos características importantes. La primera, que siempre va a estar representado por el número cien y que su símbolo es este que está acá. ¿Sí? Esto es lo que a nosotros nos representa un porcentaje. En este momento, yo les voy a poner un ejemplo aquí en el pizarrón y ustedes lo van a resolver junto conmigo. Para poder sacar porcentajes exactos, necesito que puedan usar su calculador para que todo nos salga bien. ¿De acuerdo? Muy bien. El primer porcentaje que yo les voy a poner es treinta y seis partido cien. Recuerden que el cien es indispensable en los porcentajes. Entonces voy a tomar mi calculadora y voy a tomar el treinta y seis y lo voy a dividir dentro del número cien. Y esto me va a dar a cero punto treinta y seis. ¿Sí? Esa es la respuesta. Ahora, para convertir este número en porcentaje, lo único que tengo que hacer es agregar el símbolo de porcentaje. Es así como se realiza el porcentaje. Ahora les voy a enseñar a calcular el porcentaje de una cierta cantidad. Ejemplo 1. Haya el 40% de 520. Acá nos están pidiendo que primero hallemos el porcentaje de una cierta cantidad. ¿Cuánto representa este 40% de 520? Primero se plantea la proporción que indica que se desconoce el 40% de 520. Luego se resuelve el producto de extremos y medios. A continuación se despeja la X. Por lo tanto, esta es la respuesta final. Muy bien, chicos, como lo acaban de leer en su libro, ahorita les voy a enseñar a trabajar o a encontrar el porcentaje de una cierta cantidad. Acá yo les puse un problema. Haya el 40% de 520. Lo que tenemos que hacer es hallar el cuánto es 40% de 520. Para poder empezar, lo que tenemos que hacer primero es ordenar nuestros datos. El primer dato que tenemos es el número 40. Y si ese está representado con el símbolo de porcentaje, significa que va a ir partido 100. Bien, el siguiente dato que me están dando es 520. Entonces, 520 lo pongo acá abajo y aquí arriba tengo que encontrar la incógnita o el dato que me hace falta, que es el porcentaje que yo voy a averiguar. Ahora, para poder encontrar el porcentaje, yo voy a multiplicar. O sea, significa que voy a multiplicar 520 por 40. Todo esto partido dentro del único dato que me queda, que es el número 100. Entonces, con la ayuda de su calculadora, vamos a hacer la operación. 520 multiplicado por 40 es igual a 20.800. Entonces, la respuesta acá son 20.800. Y esto lo voy a dividir dentro de 100. Entonces, ese resultado lo divido dentro de 100 y la respuesta son 208. Entonces, esto es igual a 208. Entonces, la respuesta me va a quedar así. El 40% de, solo voy a borrar acá, 520 es, voy a borrar acá, 208. ¿Sí? Y esta es la respuesta final. Y es así como hallamos el porcentaje en cierta cantidad. Muy bien, chicos. Entonces, vamos a la otra forma de poder encontrar porcentajes. Yo acá les puse en el pizarrón un ejemplo. De qué número es 30 el 15%. Acá lo que yo tengo que averiguar es este 30, que es lo que representa. ¿Sí? Para eso, lo primero que tengo que hacer yo es ordenar mis datos. Entonces, el primer número que me dan es el número 30. Y 30 es como una incógnita porque es el dato que yo tengo que averiguar o descubrir. Luego me dan el otro dato que es 15. Y este 15, ya sabemos que este símbolo se representa como el número 100. Entonces, lo que tengo que hacer ahora es multiplicar cruzado. Voy a multiplicar 30 por 100, dividido el otro dato que me queda, que es el número 15. Con la ayuda de su calculadora, van a hacer la operación. Multiplí. 30 por 100 es igual a 3.000. Dividido 15. Entonces, ponen 3.000 dividido 15 es igual a 200. Y esta sería la respuesta final. Entonces, en su libro dice, la respuesta nos queda. Por lo tanto, 30, que es el número que está acá, es el 15% de 200. Entonces, acá nos estaban dando a nosotros dos datos para encontrar el dato más grande. Entonces, 30 es lo que representa el 15% de 200. ¿Sí? Esa es la segunda forma de encontrar porcentrales. Muy bien, chicos, vamos a la parte de las actividades. Las actividades que están acá al final de porcentajes. Este es un tema o un ejercicio bien sencillo porque es bien facilito. Yo les voy a poner un ejemplo en el pizarrón y de la misma manera en que yo voy a resolver el del pizarrón, ustedes van a tener que resolver la parte de actividades. ¿Sí? Muy bien, pongamos atención. Ya saben que pueden usar su calculadora para que no se les complique tanto. Entonces, acá me están dando un quinto que es igual. Acá me dan otro dato que es el número 100, un cuadrito que está vacío, otro cuadrito que está vacío y otro cuadrito que está vacío. Este que está al final representa porcentaje, ¿verdad? Es un cuadrito por porcentaje. Entonces, lo que tienen que hacer es completamente sencillo. ¿Qué es lo que tienen que hacer? ¿Cómo averiguo yo este dato, este dato y este dato? Únicamente divido 1 dentro de 5. Toman su calculadora y ponen 1 dividido 5 y la respuesta les va a dar 0.2. Entonces, esta respuesta va acá. Y van a poner 0.2, que es la respuesta que les dio su calculadora, ¿sí? Ahora, ¿cómo convierto yo este 0.2? A porcentaje simple. Elimino este 0 y este 0 lo paso para la parte de atrás. Entonces, en vez de que me queden 0.2, me va a quedar 20%. Y este 20 que está acá, únicamente lo voy a copiar acá. Y esa sería la respuesta. Divido esto dentro de esto y lo pongo acá. Cuando ya lo tenga acá, este 0 que está acá, lo paso para este lado y me va a quedar 20. Y este porcentaje que me pongan acá es el número que mandan. Y eso es lo que tienen que hacer con cada uno de los ejercicios. Chicos, cualquier duda pueden consultarme que con mucho gusto les estaré apoyando. Esto ha sido todo el día de hoy acerca de los porcentajes. Espero verlos prontos con otro tema muy bonito también que les va a servir de mucho en este tiempo que estamos viviendo. Gracias a todos. Hasta luego.